Música Tenemos mensaje como cada sábado Gracias, gracias por acompañarnos en Somos Nosotros Te voy a decir una cosa, el mensaje de hoy no le va a gustar a nadie Me hago cargo de lo que digo, el mensaje de hoy no le va a gustar a nadie Pero lindo, lindo poder compartir con ustedes este pensamiento, esta reflexión Quería compartir con ustedes algo que no lo pienso solamente yo Digo, no le va a gustar a nadie porque siempre que uno llama la atención sobre pequeños focos Que generan inquietudes, lo que sucede es que la gente se enoja Pero en realidad uno no hace las cosas para que la gente se enoje Sino para que la gente piense un poco Aclare la cesera, como dice mi abuela Ponete a pensar lo que estás haciendo o te doy un coscorrón que te aclare la cesera Esto es un poquito eso, poner en movimiento el pensamiento Si te prometo que va a ser cortito, estamos con toda la familia Muchas gracias a todos los que nos acompañan a través de las redes sociales A través de Facebook, gracias a todos los amigos que están en vivo Te dije, te advertí desde temprano Que el mensaje de hoy no le va a gustar a nadie O a lo mejor sí, o a lo mejor sorprende Porque viste que a veces lo que no gusta es lo que nos hace bien Vamos a compartir este mensaje Hace unos domingos atrás, varios domingos atrás Una señora de Concordia que se llama Isabela Alvarenga Compartía estadísticas sobre los niños necesitados Que viven en la calle, sobre los niños que sufren violación, violencia, desamparo, abandono Hablaba de los niños, es el reino de los cielos Debemos cuidar esta etapa de juegos, de inocencia Debemos ser cuidadosos de su salud emocional y física Debemos cuidarlos desde el día uno de su concepción Desde el primer día que nacen Hay que enseñar que el aborto no importa la excusa Es un asesinato Se termina con una vida Sé que la vida no es fácil Y sé que por ahí la crianza de los pequeños no es fácil Pero tampoco es imposible Es mentira que los niños te recuerdan a fulano, a sultano, a mengano A la cara de, a los gestos de, a los rasgos de Tiene la carita de, tiene la nariz de Eso es mentira Los niños son individuos Son personitas que tienen el derecho a nacer, a crecer A formar parte de un grupo social que los contenga Que los acompañe en su crecimiento Este mundo se está pudriendo por todas partes A ver, va de nuevo Este mundo se está pudriendo de todas partes Naturaliza modas asquerosas Naturaliza modas que hacen daño Que lastiman el alma Que enferman a una sociedad Que está débil y se permite manejar, manipular por el consumismo Te estaba diciendo que el bebé es un bebé Y es una persona desde el primer día Y que los chicos son individuos, son personitas desde ese primer día Tenemos que acompañar ese crecimiento Hay muchas cosas inexplicables Esto incluye internet, televisión, el vocabulario cotidiano Nuestras propias palabras cuando hablamos con ellos A veces no medimos el discurso que estamos usando para la edad con la cual estamos conversando Y le hablamos de la misma manera al psicólogo que nos atiende con 43 años de profesión Al nene que tiene 10 años o al adolescente que tiene 20 20, 15 Que nuestros pequeños no pierdan la inocencia Que nuestros chicos no pierdan la inocencia Está bien usar las redes sociales, internet, facebook, twitter Todo esto está muy bien porque nos tenemos que comunicar ¿Pero qué hacen nuestros chicos en las redes? Vos ves a chicas de 14, 15, 16, 17 años haciendo fotos sugerentes en las redes sociales Vos que mirás, que los conocés Que sabés que son las sobrinas de, las hijas de, las hermanas de Llama la atención Usá tu autoridad de adulto Tu mensaje de buena persona Si notás que contactos groseros publican comentarios estúpidos A nuestros pequeños, a nuestros niños Aparece una aplicación, una flechita dentro de las redes sociales Donde vos podés denunciar a esa persona, a ese comentario, a ese mensaje Si vos ves que estos chicos hacen ese tipo de fotos Avisá a papá, a mamá, a los hermanos mayores A alguien que los pueda acompañar en un crecimiento sano Que nuestros chicos no pierdan la inocencia Un papá, una mamá, no invaden intimidad Escuchá lo que te estoy diciendo Mamá y papá, cuando entran a tus redes sociales No invaden tu intimidad Tienen la autoridad de adultos De poder ver qué es lo que estás haciendo Nunca, te lo repito por última vez Tu papá y tu mamá están invadiendo tu intimidad Qué cosa difícil, ¿no? Custodian el bienestar Mamá y papá no invaden la intimidad Custodian el bienestar de sus hijos Custodian la tranquilidad emocional La tranquilidad física Que no venga ninguno de estos salames A inventarte historias de barriletes y cuentitos de colores Para convencerte de encontrarse en algún lado Porque las cosas están complicadas Y no siempre la persona que te habla Es la persona que te habla A ver si nos explicamos bien con los chicos No siempre la persona que te dice Yo soy piñón fijo En tus redes sociales No siempre es piñón fijo Entonces vos tenés que mirar bien Decirle mamá, papá Mirá, hay una persona que me habla Quiero saber si me sugerí Si puedo seguir hablando con esta persona Mamá y papá no invaden intimidad Para los papás La intimidad es de una familia Entonces no se invade No es malo que papá y mamá Sepan la contraseña de tus redes sociales No es malo que mamá y papá Agarren el celular Y se fijen cuál es tu mensaje de texto Quién te escribió Quién te llamó Qué es lo que te dijo Por qué te lo dijo No es malo No te están invadiendo Te están cuidando No están tratando de atormentarte Mirá, Isabel hablaba De pronto de cuántos chicos desaparecen En el mundo En consecuencia de haber recibido un mensaje De haber recibido una llamada Nosotros necesitamos saber Dónde están nuestros chicos Necesitamos y debemos Saber qué es lo que hacen nuestros chicos Mirá Y aténdeme a esto que te voy a decir No importa A veces puede tener 5, 10, 15, 20, 30 años Cuando tu hijo te dice la frase Sos el peor papá del mundo Porque le estás llamando la atención En realidad Escuchá lo que yo te digo Te estás transformando En el mejor papá del mundo No importa A veces podés tener 30 años Y ser una persona inocente Porque no sabés los peligros Que hay detrás de la gente Vos conocés las caras Y conocés las sonrisas Pero no sabés las intenciones No aceptemos Que todo aquello que nos gusta Está bien Porque no todo Lo que nosotros queremos hacer No todos los lugares Donde queremos ir No todas las personas Con las que nos queremos juntar Están bien O tienen buenas ideas O tienen ganas De hacer cosas buenas Vos, papá, mamá, tío, adulto Que estás mirando Que por ahí conocés Convertite en un custodio De la inocencia Que nuestros chicos No pierdan la inocencia A mí, por ejemplo Una cosa que no me gustaba Era que una señora De 30 y pico de años Con escote Cantara canciones infantiles Panam no me llama la atención Puede tener las canciones Más lindas del mundo Pero no es Una imagen familiar Fíjate Las redes sociales Tenés YouTube Tenés un montón de canales Donde todavía está El Topoyillo Donde todavía está Carlitos Balá Con sus 80 años Hay un montón de gente Que está convencida De la estupidez De que los chicos Crecen más rápido Hay etapas Esas etapas No se tienen que quemar Nuestros chicos Nuestros hijos Tienen que estar cuidados Porque el mundo Se está llenando De cosas groseras Obscenas De cosas que tienen Connotación sexual Y nuestros chicos Están a la exposición De todo eso 15, 16 años Papá tengo novia ¿Para qué querés tener novia? 15, 16 años Vos tenés que estar pensando En la escuela Tenés que estar pensando En qué es lo que vas a hacer Cuando termines el secundario Tenés que estar pensando En cómo mejorar las calificaciones Porque estás de novio Pero te llevaste Todas las materias A diciembre Entonces Cuando vos hablás Con tu hijo Sé un buen papá Y enseñarle Que para tener novio Tenés que planificar El camino Hacia una familia Porque ese es el mensaje Del noviazgo Que vos Tenés que estar Cuando ellos se encuentren Que los tenés que acompañar Van a salir A comer una pizza Bueno vamos Yo los invito Ahí va papá y mamá ¿Qué hacen nuestros chicos? Mirá Hace muy poquitos días Acá en Concordia Un grupito de jóvenes Se rompieron literalmente La cabeza La calle La vereda Quedó Tapada de sangre ¿Y dónde estaban papá y mamá? No porque nos fuimos Con los chicos a la plaza Bueno yo voy con ustedes Me voy a sentar en el banco Que está en la otra esquina Pero yo voy con ustedes No tengo libertad Sí tenés libertad Tenés la libertad De que yo te estoy cuidando Mirá Saliste a tomar Una gaseosa Con tus amigos Y no te alcanzó la plata Y como mamá está ahí Papá está ahí Bueno ahí tenés Siempre te va a alcanzar la plata Tenés un grupo de amigos Que se junta a tomar tranquilos El mate en la plaza Y viene un grupo de matones A querer prepotearte A pelearlo Solamente porque ustedes lo miraron Bueno ahí está mamá Ahí está papá Ahí hay una autoridad Alguien que los está cuidando Porque esa es la palabra Papá y mamá No te invaden la intimidad Papá y mamá No te persiguen Te cuidan Son tus ángeles de la guarda Cuando alguien Viene a decirte Esta estupidez De sos un pollerudo No salís del lado De tu mamá Y sí querido Aceptalo Sos una buena persona Sos un chico Con valores de familia Si tenés 10 15 16 17 años Sos un nene Sos una nena Estás cerca De mamá y papá Y tenés que estarlo Que nadie Que te robe la inocencia Que nadie te robe Ese crecimiento De a poco Ayer mirábamos En el coro De las escuelas Nos invitó Roxana Tabela Gracias Roxana Por invitarnos A la exposición De coros En la escuela Quiroz En el bachillerato Artístico Y veíamos Nenas chiquititas Muy chiquititas Y estaba Otra nena Y tenía sus Pulseritas Su reloj Tenía su maquillaje Sus cositas Su cadenita Y nos contaba ¿No? Esos son los niños Esos son los niños Que cuando están cantando Una canción La vaca Lola La vaca Lola Abren la boca Y se le ven los dientitos Esos son nuestros niños ¿Por qué vas a permitir Que se ponga la jeta colorada Y salga en una foto En una red social Donde un tipo O una mujer a veces Con una mente trastornada Le venga a decir Cualquier idiotez A nuestros hijos No te va a gustar Mi mensaje de hoy Y la verdad Que no me importa Porque sé que está bien No te estoy diciendo Algo que te ofenda Que te agreda Te estoy invitando A que te conviertas En el custodio De tus hijos En el custodio De los hijos Del mundo En los hijos Que Dios Le ha dado A las personas adultas Para que los podamos cuidar Los podamos proteger Para que podamos Estar con ellos Termino el día de hoy Con lo que dice Mauricio Moday Los padres se soslayan Se desplazan ¿Dónde está tu nene? Y de pronto está en el club Está jugando al fútbol Está el tenis ¿Y vos por qué estás acá? ¿Dónde está tu nene? En la escuela ¿Y cómo va con la escuela? Y vos sabés que me trajo Todas las notas bajas ¿Por qué te trajo Las notas bajas? ¿Dónde estás vos? Porque la señorita enseña Y la señorita A veces enseña bien Y a veces enseña Como el estado la formó No es ni malo ni bueno Sino que enseña Con lo que tiene como herramienta ¿Dónde estás vos? Acercate vos a la escuela ¿Cómo sale tu hijo de la escuela? ¿Sale bien? ¿Sale con amiguitos? ¿O sigue existiendo Esa famosa frase de Te espero a la salida? No dejes solo a tus hijos Llévalos a la entrada Fijate Porque a veces hay uno Con un Superman A veces hay uno Con esa Bob Esponja Esos imbéciles Que quieren contaminarnos A nuestros chicos ¿Dónde está tu tarea? Tu rol de adulto Hace unos días Yo esto no lo conté Una nena se me enojó Porque yo llamé a la policía Mirá Venía caminando Y una chiquita De 15 años 14 años Estaba hablando Con un señor De una manera Que no era para una nena Y escuché la conversación A la pasada Entonces le pregunté A la nena El señor es tu papá Tu tío Tu hermano ¿Quién es? Un amigo Bueno Le digo yo ¿Vos saliste de la escuela? Tenés que ir a tu casa Entonces como me dijo Sí, sí Y se quedó en el lugar Lo llamé a la gente Que estaba en la esquina Y le dije Mire, esa nena Recién sale de la escuela Y tiene que volver a la casa Ese señor que está ahí No es familiar No es amigo No es nada Así que por favor Le pido que acepte Mi sugerencia De intervenir Entonces el agente Llamó al patrullero Y el patrullero Le dijo a la nena O estás en la escuela Con la directora O estás en tu casa Entonces Acompañaron a la nena Hasta la escuela Y de la escuela Llamaron a la mamá Vino la mamá Y se la llevó a su casa No te quedes quieto ¿Quién te dice Que te tenés que quedar quieto? A nuestros chicos Hay que cuidarlos Y hay que amarlos Ya te lo dije Cuando vos intervenís En las redes sociales En los mensajes En el teléfono De tu hijo No estás siendo invasivo No estás siendo El peor padre del mundo Como dice Mauricio Moday No te soslayes No te quedes a un costado Mirá Fijate Acercate Acompañalos Mis hijos se juntan En una iglesia Ajá Está muy bien Qué lindo eso ¿Y en qué horarios? Ah Y bueno Fijate ¿Y quiénes son los que están En la iglesia? Y no sé Y bueno Andá y fijate ¿Y quiénes son las autoridades Que acompañan a tus hijos? ¿Cómo no sé? Vos sos el primero Que tiene que saber Y no porque el chico te diga Sino porque vos fuiste Y estuviste ahí Es tu tarea Es tu responsabilidad Los hijos No son del mundo Dejá de usar esa frase Estúpida de hace 100 años No seas un cavernícola Los hijos Son de Dios Y tuyos Y así como siempre Estás orando Y vos que creés Le pedís a Dios Que te cuide Y te proteja Si aceptás que Dios Es tu padre Sé el padre de tus hijos Porque ahí es Esto que decíamos El sábado pasado Donde vos te convertís Más en una especie De Dios Donde empezás a parecerte Más en Dios Porque sos autor De una creación Pero Dios no descuida Su creación Estás siempre atento Hay cosas que suceden Porque tienen que suceder De esa manera Porque está dispuesto Muchas gracias Gracias por acompañarnos En Somos Nosotros Creo que el mensaje Es sano No sé si te va a gustar Pero es sano Por lo menos Es para que piense la familia ¿Qué están haciendo tus chicos? ¿Dónde están tus chicos? ¿A qué hora vuelven? ¿Con quién se juntaron? ¿Hacia dónde van? Gracias Gracias por acompañarnos Somos nosotros En vivo y en directo